Bueno, obviamente que para la segunda fase del comercio se incrementan también las ventas, no tanto como para Nochebuena, pero sí se espera y las expectativas están en un incremento de las ventas para las festividades de fin de año. Aunque nuestras proyecciones para el próximo año son un poquito prudentes, debido a que se está hablando, los principales economistas del mundo están hablando de que habrá recesión en algunos países, como específicamente Estados Unidos, por lo que podría traer una ralentización de la economía, o sea que pueda bajar un poco el ritmo económico y para eso yo le exhorto a los comerciantes para que sean prudentes en las compras, realicen compras inteligentes, para que esa situación económica que se avecina a nivel mundial no les afecte. ¡Gracias!